Ya está la claqueta. Bueno, ¿qué? Abrimos unos sobrecitos, ¿no? Venga, sobrecitos. Vamos a estrenar caja. Esta, 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 esta. Va, dos sobres, ¿no? Hay que hacer picking de dos sobres. Venga. Va. Estoy aquí con una mano, ¿eh? Una mano, buena. Vamos, vamos, ahí. Eso es ansia. Con toda la ansia, muy bien. Vale, vale, vale. Dos sobrecitos. Cógelo, lo más interesante. Mira, bueno, este, este. Coge ese. ¿Ese es el extra? Cógelo, cógelo. Ese es el extra. Y esta. Ese es el extra. Venga, ¿los abres? Mirando para mí las cartas, ¿vale? Que la gente quiere verlos. Además pico yo primero, ¿eh? Y sin prisas, tío. Vamos, vamos, a ver. Si no lo dice, revienta, ¿eh? El tío que ganaba, ¿eh? Vamos, a ver, a ver. Mirando para mí las cartas, venga, va. Venga, a ver si eres capaz de dar la vuelta a las cartas, tío. Venga. ¡Epa! Venga, busca luz de negro este tío, venga. ¡Venga, haz, haz, haz! Vamos. Se hace foil. Aquí hay foil, ¿eh? Se hace foil. Pero quieres dejar de moverlas, tío. Pon las aquí en medio todas las, coño. ¿Qué viene? ¿Qué, un GIF? ¡Woooh! ¡Cuidado! ¡Qué cacho de sobre, chaval! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué cacho de sobre! Este era el tumbao, ¿eh? El tumbao, si es que teníamos buena pinta. Venga, va, va, va. Va, va, va. ¡Venga! Aquí en medio todas, tío. Que estoy grabando los jodés. ¡Paz, paz, paz, paz! Bueno, bueno. ¡Qué buena! ¿Qué viene? ¿Qué viene? A ver, a ver, a ver. ¡Woooh! 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 ¡Chaval! ¡Sobre de picking! ¡Papi! ¡Pamooo! ¡La puta cae! ¡Papi! ¡En tu medio! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé!